El candidato a la presidencia de los partidos de izquierda Andrés Manuel López Obrador realizó el cierre de campaña en Nuevo León ante miles de personas que abarrotaron la explanada de los héroes en la macroplaza y quienes al final de su discurso le llamaron presidente. El candidato a nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas, candidato de México, candidato de la esperanza, viva López Obrador, viva el futuro presidente. Gracias por ver el video.